Sedúceme, moldéame, lléname Señor Tócame, dame tu amor y tu misericordia Sedúceme, moldéame, lléname Señor Tócame, dame tu amor y tu misericordia Estoy dispuesto a llevar tus dones de santidad Sabiduría y inteligencia cada día más Quiero construir caminos de santidad Sabiendo que la verdad viene de él y nadie más Sedúceme, moldéame, lléname Señor Tócame, dame tu amor y tu misericordia La humildad siempre será el fundamento del cristiano Para formar el edificio que se llama santidad La humildad y la sencillez son dones de santidad Que el Señor nos lo regala para llegar a la eternidad Sedúceme, moldéame, lléname Señor Tócame, dame tu amor y tu misericordia Sedúceme, moldéame, lléname Señor Tócame, dame tu amor y tu misericordia Sedúceme, moldéame, lléname Señor Sedúceme, moldéame, lléname Señor Sedúceme, dame tu amor y tu misericordia Sedúceme, moldéame, lléname Señor Tócame, dame tu amor y tu misericordia Oh, oh, oh